¡En carnívora! ¡Eh! ¡Lo del coche de oro ha colado! Bueno, voy a volver a reposo de Roland para hacer guardia. Tú ve a Portanis. Ningún Tron se quedará atrás, Tron. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ver la gran cámara, vamos con la entrevista personal a nuestra estrella. Bueno, Tannis la blasfema, eres una científica en sí. La verdad que procede del espacio, ¿qué piensas? Oh, solo estaba admirando esta intrincada máquina de matar que habéis montado. Está llena de detalles. El metal oxidado, su caótico viserado, su enorme capacidad de secar vidas humanas. Aun colgada de estas cadenas, veo que habéis puesto mucho mimo en ella. Pues, me alegra un montón que digas eso. Mi soft escozorillo, estamos súper orgullosos de nuestro agonizador 9000. Y muy raras veces viene el platón auténtica entendida en el campo de matar. ¿Sabes qué? Voy a ponerte más cerca de la acción para que veas mejor cómo nos las gastamos. Oh, sí, no puedo pedir más. Muchísimas gracias. ¡Ahora no! ¡Saca! ¿Te has perdido? ¡Señor Bruno! ¡Atares! ¡Es lo mío! ¡Cártalo! ¡Chata real! ¡Nada! ¡Estoy recargando! ¡Así es descrito! ¡No vas a pillarme! ¡No te has equivocado en la pelea! ¡Deja que me mide a los ojos! ¡Con mi último aliento! ¡Maldigo a Clabstrap! ¡No estoy huyendo! 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 No, pero aún no, ¿y vos crees? Tu dedicación a la cárcel del tiraje. ¡Malditos, veanos a mi cámara! ¡Han obtenido un fragmento de la llave de la Cámara de Idente! ¡Los durmánquen los laugueres, hermanos, y hermanas! ¡No podemos partir! ¡Para habla de eco! ¡Como andante de las ondas de radio de la reina de vida! ¡Han podido ser mucho listo! ¡Y ahora que hemos dejado la pancha de un trato! ¡Quieres un trato muy bien! ¡Gloria! ¡Nos vemos en el trato muy divertido! ¡A la mano que nos enamoró el que nos ayudó a hacer la renta! ¡No, pues no, no! ¡Cambio las las garras de la reina de la prevención! ¡Suscríbete a la lagenza! ¡Han oportunidades! ¡Suscríbete al grado! ¡Que no, pues en estrés! ¡Los y lo que no se para no! ¡Nos un trato muy bien! ¡Cambio lo Hijo! ¡Los llenos! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, nena. ¿Puedes repetirlo? ¡Me cago en la leche! ¡Esa es Ansicol! ¡Es la...